Sabanero y camino de Belén, con mi burrito sabanero y camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino... Al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro rey El corazón ya tiene luz y paz su santa crey Al mundo paz el Salvador en tierra reinará Ya es feliz al pecador, Jesús perdón les da Jesús perdón les da, Jesús perdón les da Al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro rey Bello momento en este tercer día camino a Belén para que también este domingo sea para nosotros Un regalo de alabanza de amor al niño Dios Cuando el arcángel Gabriel anuncia a María También San José recibe la palabra No temas en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu La oración para todos los días alivia el espíritu y fortalezca nuestra vida de creyentes Benignísimo Dios de infinita caridad Que tanto amastes a los hombres Que le distes en vuestro hijo la mejor prenda de vuestro amor Para que hecho hombre en las entrañas de una virgen Naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio Yo en nombre de todos los mortales os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio En torno a él os ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de vuestro hijo humanado Suplicándoos por sus divinos méritos, por las incomodidades con que nació Y por las tiernas lágrimas que derramó en su pesebre Que dispongáis nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido Con total desprecio de todo lo terreno para que Jesús recién nacido Tenga en ellos su cuna y more eternamente, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Canta, 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 que la noche buena ya se llegó, ya se llegó, ya se llegó. ¡Qué linda, linda noche tan serena jamás se vio, jamás se vio, jamás se vio, jamás! ¿Quién nace en esta noche, noche de amor? Jesús. ¿Quién llena el cielo y tierra de resplandor? Jesús. Jesús, Jesús, el santo de mi vida, el asesor y el usted se ve por mi amor, los santos son los celos que me hechizan y robarán y consumirán mi corazón, Jesús. ¿Qué pides, niño amado, por tu reír? Amor. ¿Qué pides, niño amado, por tu llorar? Amor. Amor, 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 mi ánimo amado, todo mi amor, todo mi amor es para ti. Amarte quiero siempre sin medida, ir a la edad, ir a la edad y amarte allí sin fin. Oración a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Oración a San José. Oh Santísimo José, Esposo de María y Padre adoptivo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios porque te escogió para tan altos ministerios y te adornó con todos los dones, proporcionándonos a tan excelente grandeza. Te ruego, por el amor que tuviste al Divino Niño, me abraces en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le veo y le gozo en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Debajo de un duraznero, Santa María soñaba, y el árbol se iba llenando de tenues a las rosadas. Debajo de un duraznero, Santa María soñaba, y el árbol se iba llenando de tenues a las rosadas. Por la senda de la tarde, viene el fratero mi amor, por la senda de la tarde, viene el fratero mi amor. Sobre la virgen el niño, con una y con otra flor. Sobre la virgen el niño, con una y con otra flor. A la orilla de la fuente, calla la virgen morena, su silencio transparente, alaba el agua serena. A la orilla de la fuente, calla la virgen morena, su silencio transparente, alaba el agua serena. El niño duerme en sus brazos, como lucero en el cielo. El niño duerme en sus brazos, como lucero en el cielo. Para que no se despierte, detiene el vuelo su vuelo. Debajo de un duraznero, Santa María soñaba, y el árbol se iba llenando de tenues a las rosadas. Debajo de un duraznero, Santa María soñaba, y el árbol se iba llenando de tenues a las rosadas. Por la senda de la tarde, viene el fratero mi amor, por la senda de la tarde, viene el fratero mi amor. Sobre la virgen y el niño, con una y con otra flor. En este cuarto día, la palabra considerar, es la palabra paz. Y qué lindo que llegamos, precisamente, tercer día, con el cuarto domingo del Adviento. Y la palabra paz, está referida a Jesús, que nace como príncipe de paz. El mundo, hoy necesita de esa paz. Dice el Papa Francisco, que estamos viviendo una tercera guerra mundial silenciosa. Conflictos en tantos lugares, y todo está basado en el poder humano. La codicia de los minerales, la hegemonía de los poderosos. Y sin embargo, el ser humano tiene que recordar que hay un proyecto de Dios. Que todos seamos hermanos. La paz es un baluarte universal. La paz tiene que ser también, para nosotros, creyentes en Cristo, un objetivo permanente. Cuando somos instrumentos de paz, entendemos la misión que tenemos como bautizados. En este tercer día de la novena al niño Dios, vamos a cantar los gozos. Con esa perspectiva, de una paz, que necesita creyentes optimistas. Optimizar, significa lo bueno, hacer mejor cada día. Optimizar, no solamente es algo externo en procesos humanos. Nosotros, desde la parte espiritual, tenemos que dar lo mejor. Y nuestra experiencia de paz en Cristo que nace, para darnos la vida en salvación, tiene que ser esa fuente de inspiración. Vivamos los gozos entonces al niño Dios, cantando estos arrullos, que también son tan significativos en estos días de la novena, que nos unen en torno al pesebre. O sapien se asuma del Dios soberano, que a nivel de un niño te haya rebajado. O divino infante, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Niño del pesebre, nuestro Dios y hermano, Tú sabes y entiendes del dolor humano, que cuando suframos dolores y angustias, siempre recordemos que nos ha salvado. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven. Oh lumbre de oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Rey de las naciones, Emanuel Preclaro, de Israel Anelo, Pastor del Rebaño, niño que apacientas, con suave callado, ya la oveja arisca, ya el cordero más. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven. Ábrase a los cielos y llueva de lo alto, bien hecho rocío, como riego santo. Ven, hermoso niño, ven, Dios, humanado. Luz hermosa estrella, brota flor del campo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado, vida de mi vida, mi sueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven ante mis ojos de ti enamorados, Besé ya tus plantas, besé ya tus manos, Posternado en tierra, te tiendo los brazos, Y aún más que mis frases, te dice mi llanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 Ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Haz de nuestra patria una gran familia, Siembra en nuestro suelo tu amor y tu paz. Danos fe en la vida, danos esperanza y un sincero amor que nos una más. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, Salvador nuestro, por quien suspiramos, Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús. Ven, 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 ven. Siempre hay una petición en nuestro corazón y estos días de la novena están enmarcados en pedir el regalo al Padre Eterno a través de su Hijo. Cada uno ofrezca la intención mientras escuchamos este villancico. Antes de terminar con la oración al niño Jesús, pídele también al Padre Eterno esa bendición de aquello que es significativo en estos días previos a la Navidad. Y hoy que es el cuarto domingo del Adviento, también la paz reina en tu vida y en tu corazón, en tu familia y en tu entorno. Amén. 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 al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén que este tercer día de la novena traiga bendiciones y la palabra paz sea también la fuerza para reconciliar los corazones en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén desde la parroquia san juan pablo segundo arquidiócesis de cali por el canal youtube padre óscar de la vega siempre unidos para que la navidad traiga paz y reconciliación dios los bendiga salve reina y madre salve dulce amor del jardín del cielo la más bella flor salve reina y madre salve dulce amor del jardín del cielo la más bella flor del jardín del cielo la más bella flor rarte una colina con la nieve fría regresa la noche la virgen la virgen salve